Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida lo tienes tan cerquita enseguida de ti Y está tan descuidado, perdido, temblando de río Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida y es cuestión de un mal momento Para que explote y te diga en tu cara tantas cosas Que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres, si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Y es la adictiva Y aquí sigo esperando su amor Dile cuánto la quieres, si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina